buenas tardes chicas en el día de hoy vamos a hacer un fabuloso acondicionador casero para desenredarnos nuestro hermoso cabello y sin más preámbulo vamos a empezar pero antes de todo yo te invito mi amor a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificación así que vamos a empezar y para empezar con nuestro acondicionador lo único que vamos a utilizar es la manzanilla es una especie que todo el mundo tiene en su casa y vamos a utilizar un puñado de esta manzanilla vamos a utilizar agua vamos a utilizar una taza de agua y cuando ya esté hirviendo vamos a poner nuestro puñado de manzanilla en el agua hirviendo luego la vamos a tapar y la vamos a dejar hervir por dos minutos hasta que esté de este color y cuando está hierro lo que vamos a hacer es que la vamos a colar muy bien sin dejar ninguna de las pajitas para que esto no se quede en el cabello y este es el color como queda en nuestra manzanilla cuando hierve por dos minutos luego vamos a agregar nuestro segundo ingrediente que es la leche de coco yo lo eché aquí pero realmente estas son seis cucharaditas de leche de coco luego lo que vamos a hacer es que vamos a remover muy bien los dos ingredientes hasta que quede totalmente mezclado y así queda luego lo que vamos a hacer es que vamos a buscar un embudo y lo vamos a echar en el envase que usted tenga que usted prefiera yo cogí este porque este es de aerosol y me favorece mucho para poder aplicarlo en el cabello para la aplicación de este tratamiento lo que vamos a hacer es que vamos a lavar nuestro cabello como de costumbre y luego vamos a aplicar nuestro acondicionador y vamos a desenredar luego tienes que retirarlo muy pero muy bien este acondicionador se los recomiendo a las chicas que tienen el cabello super mega ultra seco como yo porque recuerden que el coco le favorece más a las chicas de cabello seco también les recomiendo que si el vídeo le gustó se suscriban y activen la campanita de notificación esto es todo por el vídeo de hoy chicas yo espero que les guste mucho y también les invito a compartir este hermoso acondicionador casero ahora que estamos en cuarentena y estamos en casa así que vamos a cuidarnos y sobre todo vamos a quedarnos en casa